La llamo, para que venga. ¡Cabrón, no! ¡Cabrón, tía! ¡Cabrón, tía! Dile, mera, dejo que... Dile ahora. Ahora. ¡Uh! Gracias, tía. ¡Ey, ey, ey! ¡Escupa, se siente! ¡Escupa, se siente! ¡Jajaja, botalo! ¡Fíjate! ¡Cabrón! ¡Hijo! ¡Dile, que le extrañas, que le extrañas! ¡Dile, que le extrañas! ¡Dile, que le extraña!